Una vez más, estamos junto a ustedes para continuar el estudio del libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado los primeros nueve capítulos del libro. Dentro de esos capítulos, los capítulos ocho y nueve fueron una experiencia extraordinaria. Son dos capítulos fabulosos de las Escrituras. Y ahora pasamos al capítulo diez. Hoy llegamos a ese fabuloso también capítulo diez, maravilloso. Ustedes van a ver cuánta historia hay envuelta en este capítulo diez. Es un capítulo que no es largo, es corto, pero con mucho para uno analizar y estudiar. Estamos hablando del ángel con el librito que en la boca es dulce y después se torna amargo. Es bueno que sepamos que el capítulo diez y el capítulo once, Estos dos capítulos son el paréntesis que se hizo en el tema de los capítulos ocho, nueve y once, porque las trompetas terminan en el once. Así que los capítulos diez y once son ese interludio, ese paréntesis que se hizo para hacer una explicación. Ya se venía en la sexta trompeta, abarcando el periodo, recuerdan, de 1840. Ya estuvimos envueltos en ese aspecto, en la explicación de las trompetas. Entonces, ¿qué debería pasar a partir de 1840? Que se le explica ahora al profeta Juan, al apóstol Juan, para que él sepa que antes que se toque la séptima trompeta, hay una labor que hacer, hay una misión que esa iglesia debe cumplir, esa iglesia final. Entonces, este paréntesis de los capítulos diez y once explican el rol que debe desempeñar la iglesia antes del toque de la séptima y final trompeta. Esto nos recuerda cuando estudiamos el tema de los sellos. ¿Ustedes recuerdan que cuando hablamos de los sellos, capítulo seis, el último sello está en el capítulo ocho? Entonces, allí analizamos un paréntesis en el capítulo siete. ¿Y qué investigaba el capítulo siete? ¿Qué respondía el capítulo siete? ¿Quién podrá estar en pie? Y ahí entonces presenta los 144.000 sellados. La respuesta a la pregunta del capítulo seis es ese paréntesis del capítulo siete antes del séptimo seis. Ahora, en el tema de las trompetas, igual, encontramos este paréntesis de los capítulos diez y once. Vamos a estudiarlo por separado y hoy corresponde el análisis detallado, versículo por versículo del capítulo diez. Así que únanse conmigo y acompáñenme en este estudio de Apocalipsis, capítulo diez. El ángel con el librito dulce y amargo. Es el análisis del capítulo diez del libro de Apocalipsis. De inmediato, vamos al versículo uno de este capítulo diez. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Así comienza este capítulo, mencionándonos otro ángel fuerte, porque ya en el capítulo cinco se ha hablado de un ángel fuerte. Así que ahora aquí está hablando de otro ángel fuerte en este capítulo. Los ángeles del capítulo cinco y del capítulo diez están asociados con los libros celestiales, porque había un rollo, o sea, un libro en forma de rollo en el capítulo cinco que se iba a abrir y ahora aquí aparece un libro abierto que se le entrega a Juan para que él lo coma. Parece que la designación del ángel del capítulo diez como otro ángel que no es uno de los siete que tocó las trompetas, porque este ángel tiene una misión diferente. Es lo que está enmarcando aquí. Cuando hablamos acerca de este ángel, he leído varios autores que enfocan que es una referencia a Jesucristo. Sin embargo, prefiero inclinarme por la posición del doctor Ranco Estefanovic, cuando presenta que cuando analizamos el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, en ningún otro lugar hay una referencia a Jesucristo como ángel. Siempre aparece una referencia a Jesucristo de diferentes maneras, pero nunca en Apocalipsis se está refiriendo a Jesucristo como ángel. Por lo tanto, en el contexto del libro de Apocalipsis, este ángel fuerte no debería representar a Jesucristo, sino a un ángel con una misión que le está entregando a Juan, con la autoridad que el Señor le ha dado para que pueda cumplir con esta misión. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Este ángel tenía en su mano un librito y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí está esta descripción. El mar en las escrituras hace referencia a mucha gente. En el capítulo 17, versículo 15 del mismo libro de Apocalipsis, nos dice, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que cuando encontramos en profecía aguas, mar, siempre es una alusión a que a muchedumbre, pueblos, naciones, lugares muy poblados, pero el ángel tiene otro pie sobre la tierra. Así que por antítesis, si el mar son mucha gente, la tierra entonces es un lugar poco poblado. Apocalipsis está hablando entonces aquí de todo el globo terráqueo, tanto lugares que están muy poblados de personas, como los lugares donde hay pocas personas, pero que también necesita que el mensaje llegue hasta ellos. Es una misión universal. La misión que el ángel tiene en sus manos, el libro que tiene en sus manos, ese pequeño libro que tiene en sus manos que lo entrega Juan, para que Juan pueda cumplir la misión que se le asigna, tiene que llegar a todo el mundo, toda nación, pueblo, tribu y lengua. El librito, enfocamos que no es un libro grande, como la Biblia completa. Es un libro pequeño, el que se está describiendo aquí en este capítulo 10. Debía quedar sellado el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 4, así nos lo presenta. Así que cuando uno mira los libros de la Biblia, uno encuentra a Isaías con 66 capítulos, Jeremías con 52 capítulos, Ezequiel con 48 capítulos, Daniel con 12 capítulos, que aunque está dentro del grupo de los profetas mayores, su libro es el más pequeño. De hecho, el libro de Daniel es más pequeño que dos libros de los profetas menores, como son el libro de Oseas, que tiene 14 capítulos, es el libro de Zacarías, que tiene 14 capítulos. Daniel tiene menos capítulos, o sea que es un libro pequeño. Así que cuando estamos hablando de un librito, bien pudiésemos enfocarnos en el libro de Daniel. Pero, ¿qué otros elementos podemos sacar para llegar a la conclusión de que este librito es el libro de Daniel? Ese capítulo 12, versículo 4, que nos dice que el libro debía quedar sellado, el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. Porque este libro tiene profecías que son relativas al tiempo del fin, desde el capítulo 8, verso 17. No es para tu tiempo, eso es para un tiempo futuro, le están diciendo al profeta Daniel. Ambos juramentos, el del capítulo 12, versículo 7, hablando acerca del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como el de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 4, de que el tiempo no sería más. Esos aspectos nos están enfocando, nos están hablando acerca de un tiempo profético. Y vamos a ver los detalles de eso un poquito más adelante. Repasemos ese capítulo 12, versículo 4 de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, ¿qué debía hacer Daniel con su libro? Cerrarlo, cierra, sella. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Las profecías de Daniel no se iban a estudiar, no se iban a entender, ni se iban a proclamar con la vehemencia y la fuerza que demanda hasta que llegara el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? El capítulo 12 de Daniel, cuando el ángel le pregunta al otro ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Él le dice que hasta que pase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, por 1260 años. El tiempo del fin comienza cuando se cumplen los 1260 años. O sea, el tiempo del fin comienzan a partir del año 1798. Por lo tanto, las profecías de Daniel se iban a estudiar con fuerza y vehemencia en torno al tiempo del fin, cercano al 1798. En ese tiempo del fin es que se va a estudiar, es que se va a proclamar, es que se va a enseñar las profecías concernientes al libro de Daniel. Debía quedar sellado hasta ese tiempo. Es lo que está diciendo el capítulo 12, versículo 4. Hay varios puntos de concordancia que también podemos sumar para llegar a la conclusión de que la referencia en Apocalipsis 10 es al libro de Daniel. Los escritos de Daniel constituyen un libro profético y esto es lo que el ángel trae en su mano. Ese librito que el ángel trae y se lo entrega a Daniel son profecías que tienen que proclamarse al mundo. ¿Y cuáles profecías había que proclamar al mundo? Vamos a ver con detalles eso en el desarrollo de este capítulo 10. Pero son profecías que tienen que ver con lo que enseña Daniel, especialmente el capítulo 8 de Daniel. Número 2. El libro de Daniel iba a ser finalmente abierto y el versículo dice que el libro que trae el ángel está abierto en su mano. El capítulo 10, versículo 2 dice que está abierto. El libro de Daniel iba a quedar sellado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin va a estar abierto. Si se está viendo ahora un libro abierto es porque ya pasó el tiempo en que el libro iba a estar sellado. O sea, ya hay que hablar de esas profecías de Daniel. Eso es muy importante entender. Dicha apertura iba a tener lugar en el tiempo del fin. Ya explicamos ese aspecto de lo que narra el capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Daniel dijo que en el tiempo del fin se iba a manifestar un afán por conocer el significado de las profecías y la ciencia se aumentará. Cuando las personas citan Daniel 12, 4 de la ciencia se aumentará. Daniel 12, 4 no está hablando de los avances tecnológicos y científicos. Lo que está enfocando Daniel 12, 4 es la ciencia de la interpretación de las profecías. Eso es lo que se va a aumentar en torno a que al tiempo del fin, en torno al 1798, a partir de ahí. Ese es el enfoque que está haciendo Daniel 12, 4. Esa ciencia se aumentará. Es la ciencia de la interpretación de las profecías, del estudio, de la profecía, del estudio y los eventos finales. Eso es lo que está enfocando Daniel. Así que esos aspectos nos ayudan a entender que ese librito pequeño que tiene el ángel, por eso aparece así en diminutivo en el original librito. Así aparece y así se describe, así se traduce. Ese librito es una alusión a ese libro y las profecías trascendentes de ese pequeño libro de Daniel con apenas 12 capítulos. Versículo 3. Y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¿Cuántas personas hablan de estos siete truenos y del misterio de los siete truenos? Porque si leemos el versículo 4 sigue diciendo cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. No entres en detalle con lo que tú escuchaste. Sella eso, no lo escribas. Y la gente dice el misterio de los siete truenos, ¿qué será? Y la gente se preocupa y tú lo ves así, los siete truenos, ¿qué significará? Pero recuerden, hermanos, que hay un principio que tenemos que seguir cuando estudiamos la Biblia. Permitir que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando hablamos de truenos, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejar que la Biblia misma nos pueda responder qué son los siete truenos. Salmo 29, versos 3 y 4 y siguiente vamos a leer. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. ¿De qué está hablando el Salmo 29? De la voz de Jehová. ¿Cómo qué? Como que truena. Fíjense cómo dice la segunda línea, truena el Dios de gloria. ¿Pero cuándo es que truena? Cuando habla. Cuando escuchamos la voz de Jehová es como un trueno. Entonces, este Salmo varias veces repite la voz de Jehová, pero ya en el inicio mismo está diciendo truena el Dios de gloria y sigue enfocando voz de Jehová. Fíjense la cantidad de veces que repite voz de Jehová. Voz de Jehová en el versículo 3. Voz de Jehová en el versículo 4. Y otra vez en el mismo versículo voz de Jehová. Ya van tres veces la mención de la voz de Jehová en este Salmo. Seguimos en el verso 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. 5. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. 6. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. 7. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. 7 veces habla de la voz de Jehová y el versículo 3 dice truena Dios. la voz de Jehová como truena. y recuerden que el número 7 no es antojadizo en la Biblia es un número simbólico. Está hablando de esa perfección de la voz de Dios cuando se proclama esa voz de Dios ese mensaje de Dios ese mensaje el hombre lo escucha muchas veces como si fuese un trueno. Pero vamos a ver Job 37.5 dice truena Dios maravillosamente con su voz como truena Dios dice Job con su voz así truena Dios él hace grandes cosas que nosotros no entendemos si vamos al Salmo 18.13 dice tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego otra vez está diciendo truena Jehová y qué es lo que hace cuando truena que da su voz da su voz en Juan 12 28 Jesús le pide al Padre glorifica tu nombre el Padre responde al Hijo lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez qué entendió la gente cuando escuchó la voz de Dios le damos el verso siguiente y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otro decía en un ángel le hablaba qué entendió la multitud un trueno pero no fue un trueno fue la voz de Jehová yo creo que estas evidencias de la palabra de Dios son suficientes para que entendamos que los siete truenos del capítulo 10 de Apocalipsis lo que nos está señalando y lo que nos está diciendo es que Dios habló y dio un mensaje pero era un mensaje claro descriptivo y para que se pudiese cumplir lo que está enmarcado en esta profecía se le dice a Juan no escribas eso porque si tú lo escribes la gente va a saber el mensaje ese mensaje déjalo allí oculto no lo escribas no de los detalles para que se pueda cumplir lo que está en este capítulo así que el ángel le dice al profeta que no escribe los siete truenos que fue la voz de Dios hablando Juan lo escuchó entendió que iba a escribir y se le prohibió escribir algunos dicen bueno pero que pudo haber sido ese mensaje si usted sigue el detalle del capítulo se va a dar cuenta que pudo haber descrito de una forma clara lo que va a acontecer cuando se come el librito es dulce en la boca amarga en el vientre y el significado de eso pero ese significado lo supo Juan pero no se le permitió escribir pero vamos a seguir adelante con el versículo 5 y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más ese ángel hace un juramento y aquí está hablando del Dios todopoderoso el Dios creador ese Dios creador ese Dios redentor está aquí enmarcado en este en estos versículos 5 y 6 pero lo que dice finalmente el versículo 6 es que el tiempo no sería más la referencia que el tiempo no será más tiene que ver con el tiempo cuando ya no existan profecías de tiempo hay personas que quieren entender que cuando aquí habla de que el tiempo no sería más es que se acabó el mundo se acabó la existencia del planeta no aquí lo que está hablando es de un tiempo profético es del tiempo de el cumplimiento de las profecías o sea se van a cumplir las profecías que faltan la profecía de tiempo que en la Biblia se van a cumplir ahora en este periodo en torno al 1840 ahí se cumplen todas las profecías de tiempo y entonces ya no habrá más profecías de tiempo dice la inspiración profética Elena G. de White lo siguiente tomado del comentario bíblico adventista tomó 7 página 982 pero una cita directa de Elena G. de White dice la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844 no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844 así que después de 1844 ya no hay más profecías de tiempo cuando venga alguien a quererle explicar que mira que esta profecía está diciendo que en tal tiempo se va a cumplir esto y que aquella profecía de tiempo no se ha cumplido y que eso tiene que ver con una explicación que la gente no quiere dar pero que es esta ya usted sabe que por ahí hay problemas porque Dios ha dicho claramente en Apocalipsis 10 es que ya no habrá más profecía de tiempo después de la profecía de Daniel y la profecía de Daniel más larga son los 2300 años y los 2300 años se cumplen en 1844 así que no habrá más profecías de tiempo después de 1844 nos pudiese parecer largo el periodo de la espera desde 1844 pero es que lo que está enmarcando aquí es que después de ese tiempo profético de 2300 años ya no hay más profecía de tiempo ya después que se cumplen las condiciones en cualquier momento cuando se cumplen las condiciones de proclamar el evangelio al mundo entero así que ya no habrá más tiempo de demora ha llegado el fin del tiempo de la gran apostasía en 1798 la bestia recibe la herida de muerte se le quita la hegemonía que tenía el sistema político religioso del papado cuando el general Vertier toma preso al papa y lo manda a Vignón Francia donde un año más tarde muere el papa Pío VI así que se cumple una parte importante el fin de la apostasía la herida de muerte son buenas nuevas porque significa que ahora puede empezar el juicio y los 2300 días enmarca el comienzo del juicio esas dos profecías el tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y los 2300 días del capítulo 8 versículo 14 tanto Daniel 7 25 como Daniel 8 14 se cumplen en torno al siglo 18 una en 1798 la otra en 1844 así que cuando comienza el juicio eso es lo que los mártires en el capítulo 6 recuerdan las almas debajo del altar que ya estudiamos esos mártires que están clamando justicia ahora empieza el juicio investigador para Dios hacer justicia a esos que han sido muertos por la palabra de Dios así que aquí lo que estamos viendo es que hay buenas noticias porque ya no hay un tiempo amplio largo que hay que esperar para que Dios comience a hacer justicia cuando comienza el juicio ya Dios comenzó a hacer justicia a su pueblo a sus hijos Dios comenzó a cumplir con lo que había estado esperando los hijos fieles de Dios pasamos al versículo 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas el versículo 7 está diciendo que cuando en los días de la voz del séptimo ángel cuando toque la trompeta recuerden todavía no le está tocando el séptimo ángel está en el capítulo 11 ya lo estudiamos en el tema de las siete trompetas el séptimo ángel todavía no toca pero aquí está anunciando cuando el séptimo ángel toque la trompeta el misterio de Dios se consumará el misterio de Dios llega a su punto final ya completó la obra la predicación del evangelio como él lo anunció a sus siervos los profetas Dios anunció su misterio a quién a los profetas qué es el misterio de Dios el misterio de Dios en la Biblia se refiere al propósito de Dios con referencia al futuro que él ha revelado por medio de sus agentes especialmente elegidos que son los profetas Amos declara que Dios revela sus misterios con respecto al futuro por medio de los profetas si leemos si leemos el capítulo tres versículo siete dice porque no hará nada Jehová el señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas usted puede cambiar secreto por misterio sin que revele sus misterios a su siervo los profetas que es lo que está diciendo Amos el señor le va a revelar sus misterios sus secretos a los profetas para que los profetas proclamen ese misterio proclamen ese evangelio proclamen esa verdad al mundo y la gente se prepare para el retorno de Cristo Jesús a la tierra en el nuevo testamento el misterio de Dios representa el propósito de Dios de establecer en el mundo su reino eterno Pablo explicó que el misterio de Dios se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero ha sido dado a conocer por medio de la predicación del evangelio pero no hay nada mejor que leerlo directamente de las escrituras vamos a leer todos estos versículos usted lo tiene allí recuerden que ustedes pueden descargar esta presentación de powerpoint para que la pueda tener y compartir con otros pero vamos a leerlo vamos a leer directamente lo que dice el texto dice Pablo Romano 16 25 y al que puede confirmar o según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos está diciendo el que puede confirmarnos según el evangelio y la predicación según la revelación del misterio si un misterio se revela ya no es un misterio ya se ha revelado se ha mostrado entonces dice según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos ese misterio no se entendía estaba oculto pero que sigue diciendo el verso 26 pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la ese misterio el evangelio que estuvo oculto se ha revelado dice Pablo se ha manifestado como se ha manifestado por las escrituras de los profetas porque Dios se lo revela a sus siervos los profetas y entonces sus siervos los profetas lo dan a conocer ese misterio se ha manifestado y que es lo que busca ese misterio que todas las gentes obedezcan a la fe el misterio es el evangelio no es un misterio en sí la gente no lo podía entender antes de que se manifestara y se revelara que Cristo murió en la cruz del Calvario ocupando el lugar que a mí me tocaba todo eso ilustrado con el santuario en el antiguo testamento el cordero que se traía se sacrificaba en el altar del sacrificio el pecador salía absuelto limpio de pecado pero el cordero murió para que saliera limpio el pecado que es lo que eso estaba mostrando que Cristo el verdadero cordero de Dios un día iba a morir en mi lugar para que yo reciba el perdón de mis pecados ese es el misterio del evangelio la encarnación de Cristo la sustitución de Cristo la muerte plena y expiatoria de Cristo en lugar del hombre para podernos rescatar perdonar purificar y salvar ese es el misterio este misterio se revela al pueblo de Dios Mateo capítulo 13 versículo 11 porque esos ahora son los administradores de los misterios de Dios quienes el pueblo de Dios vamos a leer Mateo 13 11 él respondiendo les dijo porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les está a sus discípulos el señor le dice a vosotros os es dado a saber los misterios del reino pero lo que no quieren obedecer al evangelio no lo van a entender va a seguir siendo un misterio para ellos no van a tener la claridad pero el que quiere va a entender el que quiere de verdad va a entender qué maravilloso es entender que el misterio que va a quedar consumado es el evangelio recuerden que Mateo 24 14 dice y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin eso que dice Mateo 24 14 lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 10 versículo 7 es lo que está diciendo cuando sea consumado el misterio de Dios cuando el evangelio termine se toca la séptima trompeta hasta que no se termine la proclamación del evangelio no se podrá tocar la séptima trompeta porque la séptima trompeta es el anuncio de la segunda venida de Cristo a la tierra así que el misterio de Dios debe significar el triunfo del bien y la realización de los propósitos divinos para su pueblo en el gran conflicto de los siglos pasamos al versículo 8 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo te amargará en el vientre pero en tu boca será dulce como la miel ahí está él fue donde el ángel a tomar el librito porque esa fue la instrucción que tomar el librito él fue siendo obediente y el ángel le dijo toma cómete hay alguna referencia en la biblia de un librito que se comió alguien con algún mensaje hay dos referencias que yo quiero que analicemos que nos van a dar luz para entender lo que dice Apocalipsis recuerden la biblia es su propio intérprete Isaías capítulo 28 versículo 13 dice cómo es dada la palabra la palabra de Dios pues le será mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí otro poquito allá hasta que caigan de espalda y sean quebrantados enlazados y presos hasta que entendamos la palabra de Dios no se nos da todo en un solo lugar se nos da un mandamiento tras mandamiento un mandato tras mandato un poquito aquí en el Antiguo Testamento otro poquito allí en los testamentos hasta que entendamos entonces vamos a ir al Antiguo Testamento a ver alguna referencia de un librito o de un mensaje que se dio que fue agradable y después no fue agradable comencemos entonces con Jeremías capítulo 15 verso 16 dice Jeremías fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos fueron halladas tus palabras y las comí un libro la palabra de Dios escrita es de lo que está hablando eso es lo que está hablando estaba en rollo sí estaba en rollo él dice fueron halladas las palabras y cuando se halló el rollo de tu palabra yo me lo comí no es literal por favor es un símbolo pero está hablando de un libro que se comió y entonces cuando él se come el libro ¿cómo fue? por gozo por alegría así que fue agradable el degustar la palabra de Dios fue agradable pero sigue diciendo noten ahora lo que sigue diciendo el capítulo 20 versículo 7 me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí Jeremías había dicho no voy a hablar más de su palabra ¿por qué Jeremías no quiere hablar más de la palabra? cuando la palabra de Dios cuando él la come cuando él la estudia cuando él presenta ese mensaje dice que fue alegría y gozo de su corazón miren lo que él dice cuantas veces hablo doy voces y grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día aunque él había dicho no hablo más de esa palabra y tomó esa decisión y se me venciste señor había un fuego quemándolo por dentro que él no soportaba él no aguantaba ese fuego que lo estaba quemando y no podía dejar de hablar del mensaje de la palabra de Dios ese mensaje que fue de gozo de alegría de entusiasmo para él él tuvo que proclamarlo por eso dice me venciste fui seducido y fui a proclamar pero cada vez que hablo y predico y doy este mensaje que viene para mí violencia destrucción cuando proclamo la palabra me ha sido para afrenta y escarnio se burlan de mí cada día fue dulce porque fue por gozo y alegría cuando él comió pero cuando predica ese mensaje que él entendió como lo recibe la gente mal no lo reciben al no recibirlo bien entonces esa amargura es lo que viene violencia destrucción afrenta escarnio fue dulce comerlo como él dice fue gozo y alegría pero el resultado de proclamarlo fue dolor se parece eso a lo que está diciendo Juan vamos a ver otro ejemplo más en la vida es aquí el 2 y mire y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y hayes Ezequiel 2 está diciendo que hay un rollo que hay y se extiende hacia él ese rollo seguimos leyendo más la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón se le da un rollo al profeta Ezequiel igual que él tiene que comerlo y que él tiene que proclamarlo y se le dice mira cuando tú lo proclamas ese rollo ese mensaje no te van a oír porque no te van a oír porque no me quieren oír a mí porque no me quieren oír porque son rebeldes y obstinados cuando vemos estos ejemplos de Jeremías y de Ezequiel estamos viendo que cuando hay un libro con un mensaje es la palabra de Dios que tiene que proclamarse que el que sea dulce habla del primer momento de esa palabra cuando se estudia cuando se conoce y el que sea amargo posteriormente tiene que ver con la reacción de la gente después que escucha el mensaje de la predicación de la palabra de Dios dos ejemplos nos dan luz para entender Apocalipsis capítulo 10 el ejemplo de Jeremías y el ejemplo de Ezequiel en ambos casos el comer el rollo simbolizaba la comisión de proclamar un mensaje dado por Dios a un pueblo rebelde e insensible que no aceptó ese mensaje observamos luego la época señalada para el cumplimiento de esta profecía Apocalipsis capítulo 10 tiene lugar entre la sexta y la séptima trompeta o sea entre los años 1840 y 44 en adelante en esa época surgió un reavivamiento mundial de los valores cristianos y un movimiento que impulsaba a la gente a estudiar las profecías bíblicas especialmente las profecías de Daniel seguimos en el versículo 10 para que lo podamos seguir viendo punto por punto este capítulo dice entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargo mi vientre ahí está la acción se le dijo que lo hiciera y se le dijo las consecuencias de lo que iba a hacer cuando él comiera y él tiene que obedecer él dice yo lo comí y si realmente como me dijeron fue dulce en la boca pero cuando llegó al vientre fue terriblemente amargo que es lo que está enfocando el efecto amargo de eso de conmigo simboliza un chasco que el profeta experimentó al dar el mensaje que resultó en una oposición constante dulce el mensaje en el momento los resultados bonitos buenos pero qué pasa después se rechaza el mensaje y la reacción es adversa y negativa entonces se torna en amargura lo que en un momento fue dulce entonces se le dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones y lenguas y raíz si por alguna razón hasta este punto usted no había entendido que aquí está hablando una profecía el versículo 11 le pone la tapa al pomo para sellar para que no haya ninguna duda qué está diciendo el versículo 11 es necesario que profetices otra vez o sea el mensaje del libro que fue dulce y amargo es una profecía y ahora se le dice tienes que profetizar de nuevo porque tú creías que habías terminado de profetizar no no habías terminado esa pena era el comienzo hay mucho que predicar todavía la palabra de Dios es clara Juan esperaba la inmediata conclusión de la historia de la tierra con el toque de la séptima trompeta ya habían tocado seis trompetas falta una él está esperando que se toque la séptima y se acabe todo pero se le dice ahora en el capítulo 10 un momento todavía no se va a tocar la séptima trompeta hay una misión que cumplir todavía no es el fin hay una demora en la venida de Jesús antes de que se toque la trompeta algo tiene que pasar en el mundo antes que venga el fin habrá un profetizar otra vez un profetizar final una proclamación del evangelio eterno el mensaje de los tres ángeles que estudiaremos en el capítulo 14 los versos 6 al 12 aspectos que se definen en el versículo 10 de Apocalipsis el mensaje que fue dulce y amargo era una profecía porque se le dice tiene que volver a profetizar así que ese mensaje era una profecía esa profecía hay que volver a proclamarla cuál fue la profecía que se proclamó en un momento y que se interpretó de una forma equivocada la profecía de los 2300 días vamos a ver algunos detalles en breve esa profecía hay que seguirla proclamando tiene que profetizar otra vez con el evento correcto no con el evento equivocado ese mensaje hay que dárselo no solamente a los Estados Unidos donde mayormente se concentró esa predicación inicial ese mensaje hay que darlo en el mundo entero pareciera especificar que el mensaje de los siete truenos habría cierta especificidad sobre ese mensaje que Dios prefirió mantener oculto para no impedir el cumplimiento si se revelaba lo que decía ese mensaje en la voz de Dios mis amados Apocalipsis 10 es clave y es claro entenderlo de esta manera recuerden que en Apocalipsis 14 se nos dice vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra toda nación tribu, lengua y pueblo ese evangelio es el que hay que proclamar ese misterio de Dios Apocalipsis 11 1 y 2 proporciona un indicio del contenido del mensaje final del evangelio que ha de ser profetizado a todas las naciones del toque de la séptima trompeta es el mensaje de la restauración del templo celestial y sus servicios en el contexto del juicio se le manda a medir el templo en el capítulo 11 medir el templo la medición es un símbolo de juicio y que sea en el templo quiere decir que el juicio se va a hacer en la casa de Dios o sea la palabra de Dios se está enfocando en el capítulo 11 que recuerden que es parte del paréntesis que se hizo entre la sexta y la séptima trompeta se hace el paréntesis de los capítulos 10 y 11 se está diciendo mira esta profecía tiene que ver con un juicio que va a iniciar un juicio que se va a hacer porque aquí se le manda a medir el templo entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él tú vas a medir el templo el altar pero a quienes más a los adoradores que interesante es entender que aquí se está hablando de una escena de juicio a esos que están allí el juicio comienza por donde por la casa de Dios dice el apóstol Pedro el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios así que el capítulo 11 está enfocando un aspecto de juicio es parte del paréntesis del capítulo 10 así que esa profecía que se va a proclamar otra vez es una profecía que habla de un juicio que hay que hacer ¿cuál juicio? el capítulo 14 de Apocalipsis dice que el ángel el mensaje del primer ángel dice la hora de su juicio ha llegado la hora de su juicio ha llegado así que se está hablando de un juicio investigador que ha de comenzar en el santuario no fue lo que se proclamó para 1844 para 1844 se proclamó algo diferente hubo una equivocación de los que anunciaron la venida de Cristo ellos dijeron Cristo viene en 1844 pero no fue esto por una falta de estudio de la Biblia pongamos un poquito en contexto cuando se estudian los 2300 días vamos a ver ahorita quienes fueron los proclamadores de eso con nombre y foto para que ustedes lo conozcan cuando se dice que Cristo viene para 1844 22 de octubre hubo una fecha inicial que era 1843 después se corrigió y se dijo que era 1844 pero que no hubo un año cero bueno esos detalles lo hemos visto estudiando los 2300 días o sea ellos estudiaron con profundidad no fue falta de estudio pero ellos dijeron el santuario es la tierra y la purificación del santuario de la que habla Daniel 814 2300 días el santuario será purificado lo que va a purificar la tierra es la venida de Cristo que va a ser con fuego y entonces en base a eso señalaron que allí estaba hablando de la venida de Cristo y dijeron que para el 22 de octubre de 1844 Cristo venía a la tierra y eso se empezó a proclamar pero fue un evento equivocado no era ese evento no se debió a que aquellos hombres ignoraban los principios de interpretación bíblica y por eso llegaron a caer en el error muy al contrario en lo que parecía ser un error hecho por ignorancia se revela un propósito importante esto es valioso hermano yo quiero que ustedes lo vean desde este punto de vista Dios ocultó algo para que se proclamara llamando la atención del mundo a un evento para despertar la espiritualidad de un pueblo hasta cuando la profecía del quinto sello presentó a los mártires orando con profundo anhelo hasta cuando señor justo y verdadero ellos querían ver el principio del juicio hasta cuando no bajas a juzgar es lo que ellos están diciendo pero se les dijo que su deseo no podía realizarse todavía aún no había terminado el tiempo de la gran apostasía y mientras este tiempo no se terminara no solo era imposible que empezara el juicio sino que debían hallar la muerte otros mártires más ahora estamos viendo que debe empezar el juicio que es la respuesta a ese grupo a partir de 1844 cuál sería ese mensaje la referencia de este texto es un mensaje que tendría un sabor dulce al comerlo pero amargo al digerirlo o sea cuando se proclame la venida de Cristo para 1844 será dulce la gente lo va a aceptar en el principio y van a venir muchos miles de personas escucharon el mensaje y lo aceptaron y creyeron en él pero cuando Cristo no vino el 22 de octubre esos miles también volvieron atrás y los reclamos y las acusaciones y los conflictos que se presentaron fueron terribles la humillación de esos que proclamaron la persecución que se les hacía las burlas que le hicieron fue terrible miles creyeron que Jesús volvería en el año 1844 producto de los cálculos efectuados por Guillermo Miller pero cuando Cristo no vino en esa fecha se chasquearon fue un chasco terrible así se conoce como el gran chasco pero la pregunta es puede Dios tener un propósito en un chasco puede Dios iniciar algo bueno a raíz de un chasco esta profecía del capítulo 10 nos hace entender que Dios había previsto la equivocación de los estudiosos en este asunto que la había tomado en cuenta y que la iba a utilizar para sus propósitos se le dijo a Juan pero dijo no lo escriba tú lo sabes tú pero no lo escriba qué interesante es entender que Dios tenía un propósito ulterior con este chasco pero cómo podemos llegar a esa conclusión en 1844 un grupo creía que Jesús vendría en ese año quedaron chasteados cuando Cristo no vino pero eso tiene un referente en la asunto porque la Biblia es su propio intérprete cuál es el referente de un chasco y que Jesús aprovechara eso para algo bueno la entrada triunfal y el chasco de los discípulos qué pasó en ocasión de cuando Cristo hizo su entrada vamos a leerlo en Lucas 19 37 y 38 cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas Jesús entra como entraban los reyes montado sobre un pollino así entra Jesús en Jerusalén y había hecho los arreglos y le había dicho a los discípulos vayan van a encontrar amarrados lo desatan o lo pregunten díganle a la persona que el señor lo necesita y así fue y él entró sobre ese burro como usted va a encontrar referencia con David en el antiguo testamento o sea allí estamos viendo que Jesús entra en Jerusalén como lo recibe la gente bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo gloria en las alturas después de esa gran algarabía de ese gran gozo de esa alegría cuál fue la reacción de los discípulos cuando Cristo murió vamos a leerlo Lucas 24 21 se une Jesús a ellos y los escucha decir lo siguiente pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido como estaban los discípulos chasqueados nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel esperaba un reino literal de Cristo que los liberara del yugo romano esa era la esperanza que ellos tenían y cuando Cristo muere fracasamos teníamos la esperanza de que él iba mira no nos redimió nada y se murió ya tres días chasqueados a dónde se fueron los discípulos a hacer lo que hacían antes Cristo los encuentra ellos pescando en las tareas de las que Cristo los sacó para que sean sus discípulos chasqueados y cuando encuentra Pedro dice Pedro tú me amas de verdad si tú me amas porque entonces estás aquí pescando voy a hacer lo que yo te he encomendado apacienta mis ovejas chasqueados estaban los discípulos no habían entendido tenían una visión de un reino literal de Cristo no habían entendido el reino espiritual de Cristo y cómo es que después de un chasco de los discípulos Cristo agarra a esos discípulos y forma su iglesia que hoy tiene más de dos mil millones de personas en el mundo a raíz de un chasco de los discípulos el Señor forma su iglesia que hoy miles de millones de personas conocen a Jesucristo a través de esa iglesia de esos doce apóstoles con la que Cristo inició y de esos once quedaron chasqueados cuando Cristo murió de igual manera cuando se acercaba el fin de los dos mil trescientos años de demora sucedió tal como había ocurrido cuando Jesús estaba por morir en el Calvario los hombres no estaban en condiciones de comprender el significado de un juicio en los cielos si se les hubiese declarado sencillamente lo que estaba por acontecer el anuncio habría traído muy poca atención entonces Dios permitió algo que llamara la atención la entrada triunfal Cristo todo el mundo y los fariseos celosos dile a esta gente que se calle Jesús y Jesús le dice si ellos callan las piedras hablarán porque Cristo necesitaba llamar la atención de las personas para que para poder completar su labor con los que de verdad le amaban iban a seguir firmes a pesar del chasto que iban a ver y con ese grupo que permaneció firme a pesar de la equivocación que tuvieron en el evento porque ellos creían que era un reino literal de Cristo entonces el Señor fundó su iglesia así comenzó la iglesia cristiana esto sirvió para concentrar la atención de miles de personas sobre el tema de las profecías bíblicas y el juicio de Dios el resultado de esa equivocación se vio en aquellos que después del chasco volvieron a sus Biblias con lágrimas con oración para investigar en qué consistió su error y a esto le fue revelada la verdadera explicación de los eventos predichos lo mismo que pasó con los discípulos ahora pasa con los que proclamaron que Cristo vendría para 1844 no era que Cristo venía a la tierra en ese momento era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo es que Cristo comenzaba la segunda fase de su ministerio intercesor en el santuario celestial cómo podemos entender esto hermanos hubo varios que proclamar proclamaron el advenimiento de Cristo en los Estados Unidos quiénes fueron esos que proclamaron el advenimiento de Cristo allí podemos encontrar a Guillermo Miller y es bueno que sepan que Guillermo Miller nunca aceptó la doctrina del sábado nunca aceptó el ministerio del ángel de Guay murió en 1949 nunca fue un adventista el séptimo día porque hay personas que dicen que Guillermo Miller era un adventista el séptimo día nunca llegó a ser adventista el séptimo día Guillermo Miller nunca guardó el sábado nunca aceptó el ministerio profético pero fue un hombre extraordinario que hizo una labor extraordinaria en cuanto a llamar la atención del mundo al tema de la segunda venida de Cristo cumplió un rol extraordinario hubo un despertar espiritual en los Estados Unidos pero no fue sólo él que predicó este mensaje además de él se unió también Josué Hines Josías Lish Carlos Fish George Storr Silvestre Bliss Samuel Snow estos hombres de Dios proclamaron el mensaje del advenimiento de Cristo en todos los Estados Unidos hicieron una labor encomiable extraordinaria hubo un reavivamiento espiritual en torno al año 1840 por la predicación de ese evento y Guillermo Miller estaba proclamando que Cristo venía para el año 1844 pero ese no era el evento pero previo a ellos y concomitantemente con ellos hubo otros que hablaron acerca del advenimiento de Cristo en otros países no solamente en Estados Unidos por ejemplo José Wolf fíjense que José Wolf predicó en Europa en África en Siria en Persia en la India en la isla de Santa Helena en los Estados Unidos hablaba 14 idiomas este hombre extraordinario predicó en todos esos lugares Johann Benkel en Alemania Eduardo Irving en las islas británicas y Escocia Enrique Drummond en Inglaterra Roberto Winter Horacio Bonnard George Mueller Manuel Lacunza en Europa Luis Gosset en Francia y Suiza estos hombres hicieron una labor extraordinaria extraordinaria todos estos hombres de Dios hablando del advenimiento de Cristo proclamando que Cristo vendría a la tierra pero esto se le puso la tapa al pomo cuando Cristo no vino en la fecha que Miller había proclamado y que se proclamó en ese entonces desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios ese librito el libro de Daniel sus profecías capítulo 8 versículo 14 el juicio investigador comenzó cuando se proclamó que Cristo venía a la tierra pero no era que Cristo venía a la tierra cuál era el evento entonces veamos cómo lo describe el conflicto de los siglos página 402 403 404 yo quiero que nos concentremos bien en esta última parte ya para terminar este estudio porque es una explicación que nos ayuda a tener más luz sobre Apocalipsis capítulo 10 es una explicación que da el conflicto de los siglos de este libro extraordinario de Linaje de Guay escuchemos vamos a leer juntos la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8.14 la venida del hijo del hombre al lugar donde está el anciano de días tal como está presentado en Daniel 7.13 y la venida del señor a su templo predicha por Malaquías son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a la boda descrita por Cristo en la parábola de las diez vírgenes según Mateo 25 que está diciendo aquí que la parábola de las diez vírgenes tiene que ver con la purificación del santuario con el comienzo del juicio investigador no era que Cristo venía a la tierra a buscar a la iglesia no es que Cristo estaba viniendo a las bodas y que son las bodas vamos a verlo ahora como ya lo describen pero esto es lo primero lo primero que tenemos que ver aquí es que la inspiración profética está diciendo que la parábola de las diez vírgenes tiene que ver con el inicio del juicio investigador así lo ubica ella con la purificación del santuario cuando viene el anciano día Daniel 7.13 o viene el Señor a su templo es este el evento no que Cristo viene a la tierra en el verano y otoño de qué año dice la sierva de Dios de 1844 fue hecha esta proclamación aquí viene el esposo se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y patuas o sea en la parábola de las diez vírgenes hay cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes patuas cuando se dice aquí viene el esposo entonces ahí se describe quiénes son las prudentes y quiénes son las patas sigue seguimos leyendo aquí la una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir al encuentro con él la otra que presa el temor y obrando por impulso se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad pero estaba destituida de la gracia quiénes son las vírgenes prudentes los que se habían preparado diligentemente para el encuentro con Cristo quiénes fueron las vírgenes patuas las que solamente tenían aceite en sus lámparas hasta el 22 de octubre de 1844 ese gran grupo de personas esas miles y miles de personas que vinieron al conocimiento de la verdad en ese momento había dos grupos que iba a definir de qué grupo tú eras que Cristo no vino en la fecha que ellos dijeron que venía porque ese no era el evento el evento era que Cristo comenzaba su ministerio en el santuario celestial comienza el juicio investigador si quiere más detalles sobre el juicio investigador vaya en este canal de YouTube a el estudio sobre Daniel capítulo 8 y va a encontrar dos estudios muy interesantes sobre eso entonces qué nos está diciendo la palabra de Dios qué nos está presentando aquí que las vírgenes fatuas son los que solamente pudieron tener aceite hasta el 22 de octubre después de ese día volvieron atrás se separaron en la parábola cuando vino el esposo las que estaban preparadas entraron con él a las bodas la venida del esposo representada aquí se verifica antes de la boda y qué es la boda dice la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad del rey la ciudad santa la nueva Jerusalén que es la capital del reino y los representa se llama la novia la esposa del cordero el ángel le dice a Juan ven acá te mostraré la novia la esposa del cordero me llevó en el espíritu agrega el profeta y me mostró la ciudad santa de Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios o sea hermanos que está diciendo la inspiración profética que en apocalipsis se está presentando que la esposa es la ciudad de Jerusalén se casa Cristo con una ciudad es un símbolo es el acto de Cristo ser investido rey de reyes y señor de señores y la santa ciudad representa a la iglesia la santa ciudad es un símbolo donde van a morar los hijos fieles de Dios por lo tanto la santa ciudad está recibiéndola Cristo en el santuario celestial como un símbolo de ya Cristo recibir su reino aún antes de que los participantes de ese reino entren en la nueva Jerusalén salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia en el apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas si son los invitados dice la inspiración profética no pueden representar también a la esposa todo lo que estoy leyendo aquí es del conflicto de los siglos o sea en apocalipsis 19 somos invitados a participar de la cena de las bodas del cordero porque las bodas se celebran en el cielo cuando Cristo recibe la dignidad de rey cuando Cristo viene ya viene como rey de reyes porque recibió la santa ciudad la nueva Jerusalén y entonces cuando Cristo viene dice nosotros somos invitados lealo bien en apocalipsis 19 a la cena de las bodas o sea a la celebración de las bodas vamos a la recepción de las bodas del cordero esa recepción esa celebración son las cenas de las bodas del cordero en apocalipsis 19 9 la proclamación aquí viene el esposo en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar a esperar el advenimiento inmediato del señor en el tiempo señalado vino el esposo pero no a la tierra como el pueblo lo esperaba sino que vino hasta el anciano de días en el cielo a las bodas es decir a recibir su reino de parte de su padre así que lo que está describiendo apocalipsis capítulo 10 es lo mismo que está escribiendo Mateo capítulo 25 cuando se hizo la proclama solo las que estaban preparadas con aceite en sus lámparas entraron de ese chasco terrible Dios levantó una iglesia su iglesia remanente su pueblo aquellos que siguieron orando señor donde estuvo el error Dios le mostró no era que Cristo venía a la tierra era que Cristo pasaba al lugar santo Dios le explicó Dios le mostró y Dios fundó su iglesia una iglesia que empezó con ese grupito chasqueados allí y que hoy somos más de 22 millones de personas en el mundo proclamando el evangelio eterno a toda nación pueblo tribu y lengua una iglesia presente en 215 países proclamando que Cristo viene por segunda vez la proclamación del evangelio eterno llama a los hombres a temeta a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio 1844 comenzó el juicio investigador que Dios está haciendo para revisar que cada quien ha tenido oportunidad de salvarse los que habían gustado la dulzura del libro de Daniel en aquellos años antes de 1844 creyeron que su tarea estaba terminada afanosamente habían trabajado la exaltación de Cristo y las nuevas de su segunda venida habían sido su comida y su bebida su amanecer y su anochecer durante mucho tiempo algunos habían vendido sus casas fincas y negocios habían invertido hasta el último centavo en la predicación del mensaje pero el poderoso ángel tenía un mensaje para aquel pueblo que lloraba desconsolado crees que has terminado tu trabajo es cierto que has predicado a cientos de miles aquí en Norteamérica pero levanta la vista y mira es aquí los millones y los miles de millones que están más allá tu campo es el mundo el mar y la tierra el ángel está entre el mar y la tierra recuerda en el mundo entero no te quedes pensando en la amargura de lo que te ha pasado tu obra apenas comienza por eso le dice en el verso 11 es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos naciones lenguas y reyes o sea este evangelio no es para Norteamérica este evangelio es para el mundo desde Alaska hasta Australia desde Rusia hasta Argentina desde Groenlandia hasta lo más recóndito de África hasta allá hasta Madagascar el evangelio tiene que proclamarse a toda nación pueblo tribu y lengua ese es el mensaje profetiza otra vez tiene que seguir proclamando en esa etapa estamos donde estamos proclamando otra vez ese mensaje es algo así que Dios te bendiga que tú seas parte protagónica de los que proclaman el evangelio eterno que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga Dios te bendiga que Dios te bendiga lorsque tuיה que Dios te bendiga debaify Alegrieve न